este vídeo lo estamos grabando en un htc10 el cual no me permite pausar el vídeo y se está a cada rato trabando es que vamos rápidamente a hacer lo que vamos a hacer para que nos alcance a hacer la chamba a ver si me deja activar la luz si es que este es un es un teléfono muy muy ya muy antiguo y tiene la opción de grabar a 4k entonces si tiene la opción de grabar a 4k pues a ver cómo nos sale no bro me compré este lápiz genérico en aliexpress para ver si funciona con la tablet que les comento que acabo de adquirir con una s s9 ultra y pues no me deja pausar el vídeo que hace rápidamente todo esto para porque si no no si no se ve es parece que va a estallar grabando en 4k este teléfono el m10 de hace de hace ya seis años aproximadamente bueno es el de ese lápiz el lápiz que les comento este tiene un parecido muy 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 ya se la saben muy similar a a la burger aquí dice para ipad ipad pro y ipad pro 12.9 y en la descripción del vídeo no es más mira aquí dice universal stylus pen universal para ios y windows bueno pues ya sabes no algunos productos de china no especifican bien ese bueno producto chinoso siendo chinoso aquí tienen las instrucciones en teoría este este lápiz es compatible con con cualquier tablet o con cualquier teléfono trae estas puntas intercambiables y aquí está el lápiz vamos a ver si enciende ah no esto es para cargarlo que eso es como como prende esta cosa ah pajarote ya lo descompusiste bueno de todas maneras pues tengo que ver como como se enciende no o se enciende automáticamente ya 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 aprende ya aprende ya aprende quien sabe como lo hice pero ya aprendió ahí se vio ya una lucecilla y bueno pues vamos a ver si vamos a ver vamos a ver si funciona bro a ver pues aquí con mi con la galaxy no no está no está jalando ahora vamos a vamos a tratar de poner esto así así y vamos a conectarle vamos a conectarle el cargador aquí el chubo es como hacerle para saber si está encendido no pues no bro no funciona no funciona no fununcia no tiene algún botón de encendido o algo a ver vamos a ver el instructivo en el instructivo dice dice y 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